No me hagas daño es el sencillo que se desprende del disco Montaner, el número 25 en la carrera de este extraordinario cantautor argentino-venezolano. El video oficial tiene como protagonista a la modelo Patricia Zavala y al famoso cantante de música urbana Nicky Jam, quien sorprendentemente tan solo participa como actor de este video. ¿Esto será acaso una estrategia para expandir su público en una época donde domina la música urbana? La excusa de que cada vez hay menos radios que ponen tus canciones o qué sé yo, eso no me sirve de nada. Yo sigo haciendo música y el que me quiere escuchar va a encontrar la manera de escuchar mi trabajo nuevo. Y por otro lado, el que tú dices que en todos lados se oye la música urbana, es que es muy buena. O sea, se oye porque la gente la consume. Porque para muchos, canciones que a ti no te gustan, para muchos son buenísimas. Y es que no es difícil que Ricardo defienda el género urbano, ya que sus hijos Mao y Ricky no solo cantan reggaetón, sino que además han compuesto temas para Ricky Martin, Maluma, Sebastián Yatra, Becky G y Karol G, entre otros. Uno desgraciadamente les pone una vara muy alta a los hijos. Le tocó a Mao y a Ricky que durante muchísimos años, desde que empezaron, le digan, ahí vienen los hijos de Montaner. Ellos ahora están viviendo la etapa en lo que ahora llaman, mira, ahí viene el papá de Mao y Ricky. Y te emociona, por supuesto. Me encanta, porque para eso trabajamos mucho ellos y nosotros como papás. Hablando de legados, tengo que preguntarte por Eva Luna. Si acaba de desmentir que está embarazada. Se fue una foto de Ricky. Ricky sacó una foto en Instagram en donde le estaba abrazando. No me acuerdo. Y claro, todos los fans de Eva pensaron que... Lo interpretaron así. Pero más bien que los fans fue algún medio o medio que intencionalmente puso Eva Luna hasta embarazada. Pero no, nada de eso hasta después que se case. ¿Te importaría que quedara embarazada antes de casarse? ¿Es algo que es importante para Ricardo Montaner como papá? No, lo importante es que le importe a ella. Y estoy seguro que tiene una respuesta para eso. ¡No! Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana. Y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...